El tema de tu bote, ¿cómo lo manejas? ¿A remos nomás? Remos, sí. Un remo de doble, una acá, una acá. Antiguamente, antes, cuando llegaban los primeros pioneros, lo hacían en bote por la castanera. Siempre por la costa. Así como lo vienes haciendo tú, así. De un brazo a otro, de un brazo a otro. It has been a long way down from the frozen north in Alaska and Canada to the United States and Central America. Where are you from? Colombia. Where are you from? Where are you from? Yes. I continued south on my iron horse through the Andes, along Colombia, Ecuador, Peru and Bolivia. The remote and harsh Puna de Atacama in Argentina and the Greater Patagonia Trail in Chile. Until the road was about to run out, but before that my bike broke. And so it was that I would continue on my little yellow boat and on foot along the route of the pioneers toward the Via O'Higgins and the end of the Carretera Austral. So there was another problem. un año atrás, que había traído cajas en el norte, y intenté seguir una ruta similar para acceder las aguas turquoise bluas de la llave más profunda en las Américas. Pero, aparte de los clímatos y los vientos no finales, fue la hospitalidad y la bendición de los locales. La dificultad y la belleza que se enfrentan todos los días. Y aquí es donde se empiezan. Bueno, hasta el año de 2020, en los 12 días, en el norte de la ciudad de Lake O'Higgins. La vida de la ciudad de Lake O'Higgins. No, 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 no. So I was just here and I totally surprised that fox. So surprising that he dropped his rabbit. So this is like plant torture. But everything is washed, very nice, had a nice shower, a little bit cold. And I'm just set up here by this old shack, just a bit dusty inside so I'm gonna stay out. But it's okay, wind cover. And great mountains up there. And I mean, it looks pretty bad looking at the lake. But tomorrow, early morning, 5 a.m., maybe 5.36. If I make it out, I should be good. And this should be paddlable weather. Or I mean, stretch. So I'm shooting tomorrow to reach that little peninsula right there. And maybe, depending on the weather, I might have to stay there. But then this big thing right in the back is an island. So then the day after tomorrow, or tomorrow, I can get to the island. And then in three days I'll be looking to get to the other side. And we'll see how that would go. So, I mean, if the weather is good, it can be good. So, I mean, if the weather is good, it can be good. So, I mean, if the weather is good, it can be good. So, I mean, if the weather is good, it can be good. So, I mean, if the weather is good, it can be good. So, I mean, if the weather is good, it can be good. ¡Gracias! So, I think that's rated pretty high on my top 10 list of things of never to do again. It's, holy cow, very big winds, I mean it's still before 7am. So I don't know when things get calm, if they ever get calm at all. So I'm just gonna get to shore here and hike the rest of the way. There is a trail to the peninsula that I need to get to. Also, because I'm not going on that stretch, at least I don't think so. It just looks... Yeah, it doesn't look very good. So, I think that's what I want to see towards this end. Gracias por ver el video. 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 Gracias. And it's about 3k to the island, to the Isla Central. And it's about 3k to the island. 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 y las líneas de los álcooles, rígando hacia abajo de los álcooles. La mejor manera de salir de la isla fue esperar a la cima de la cima de la cima y cuando seguro, intentando hacer el 4-5 km de cruzamiento a través de una distancia donde los álcooles se juntan desde el norte, el sur y el sur. Y como todos los boats, mi necesitas una nombre, y eso fue fácil. La naturaleza y la naturaleza de la naturaleza, que tenía la gracia y la naturaleza de un creature que había visto justo cuando me dejé la ciudad. ¡Vale a ellos! ¡Están subiendo! Es la subida de la cabina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Maksie le da patiado pato? ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No se vuelvas! ¡Fuera de la jardín! ¡Fuera de la jardín! ¡Suscríbete al canal! Al Other he's dog number 1 There's this dog He doesn't like being on camera too much He has very nice eyes Look Mmmmmm Why are you grumpy? ¡¿Why are you grumpy? See it's not nice when people breathe in your face, right? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y hoy encontré el agua brillando, cantando, celebrando, y hoy encontré el agua brillando, cantando, celebrando, su reina y su. Amén. Amén. Marco Pucullo, cantando, cantando del agua, cantando, 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 cantando. Vamos al final del agua, parece un día muy caliente. So good morning, here on Lago Chico, the weather is absolutely amazing, there is just a very little bit of wind, but I can go against the wind no problem, yeah about 10k to the end of the lake and then if I get lucky with the ice I can make it to the other side and if not I guess I have to come back, but hopefully I can go across, it's a bit rainy but I mean it's okay, I'm already in the water, it's like day, day 14, 15 right now and it's been a really long time since internet and town and grocery store, it's been nice moving to the lakes and the mountains here in Patagonia yulana 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 La reina del agua de ese fondo de mi corazón Estoy agradecida de encontrarte La reina del agua de ese fondo de mi corazón Estoy agradecida de encontrarte En esta linda, maravillosa mañana En este lindo, maravilloso día En esta linda, maravillosa mañana En este lindo, maravilloso nuevo día De nuestras vidas aquí en la tierra Aho, Father Son, Mother Earth, on Shimaká We are here sending a voice to the stars Praying for this beautiful water Our beloved planet, hear our voices Allá viene llegando la presencia del Padre Padre, sol purifica con tu luz la noche Padre, sol ilumina con tu luz la oscuridad Padre, sol purifica con tu luz la noche Padre, sol purifica con tu luz el corazón Padre, sol ilumina con tu luz la oscuridad Padre, sol ilumina con tu luz la oscuridad Padre, sol ilumina con tu luz la oscuridad ¡Ah! 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 ¡There we go! ¡We made it! ¡That's one nasty reaver! ¡Holy crap! . . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 y mientras hago mi camino a Argentina y dejaré la belleza y inmensidad de Lake O'Higgins behind, no puedo dejarlo pero pensar que la historia de Patagonia es no solo de la naturaleza y solitud, pero también de las personas que intentan hacer estas tiernas su hogar y todavía viviendo tan cerca de la naturaleza hoy. Y especialmente ahora, como estamos luchando mantener la conexión humana y determinar lo que es realmente importante, la historia de Patagonia es una de fragilidad, de la naturaleza y la tradición de la naturaleza y de la naturaleza. Patagonia no debería ser soldados, damados o escarrados por las minas, pero preservados, protegidos y explorados. Patagonia no debería ser en casa La Cámara de la Cámara 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 La Cámara La Cámara de 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 la Cámara La Cámara La Cámara de la Cámara 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 Gracias por ver el video